¿Qué tal amigos de Tourport Puebla? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en Dua Pop y me encuentro muy bien acompañado de Manuel Angún. ¿Cómo estás? Hoy vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a beber, vamos a bailar. Yo antes de entrar dije, tienes cara de alcohólico y no anónimo. Pues aquí con mis buenos amigos vamos a tomarnos unos shots de tequila, vodka. ¿Cuál es tu favorito? La neta, la neta. La tequilita ese me pasa suave y pues vamos a reventarlo. ¿Solo? Solo, hay que ser fuerte. Como machines. Como debe ser, ¿no? Nada más, caballeros. Estamos en Dua Pop y les vamos a enseñar todo lo bueno que hay aquí. Vamos a bailar con ustedes, vamos a disfrutar, vamos a probar unas copitas para también nosotros saber la recomendación. ¿Por qué no? Nosotros lo vamos a hacer por ustedes. Les vamos a recomendar qué tan rico está, cuál es la mejor bebida. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos a ver el recorrido aquí por este bello establecimiento, ¿no? ¿No, damas y caballeros? Oye, ¿tu rola favorita? ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué te gusta perrear? El perreo intenso. No, pues el reggaetón es lo básico para ambientar a todos los chavos de aquí, ¿no? Pero está bien la música de ahorita y vamos a ver qué tal cómo va avanzando la fiesta, ¿no? Pues los invitamos a que se queden. Recuerden que estamos en Dua Pop. Aquí comenzamos. Netour por Puebla. ¡Adiós! ¿Qué tal amigos de Tumor Puebla? Pues bueno, continuamos con más y estamos con Alex, jefe de ERP. Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Nos los estamos pasando genial. Llame a mí cuando ha ambientado. Oye, cuéntanos por favor, invita a la gente, ¿por qué tienen que venir a Dua Pop? Pues miren, Dua Pop es un lugar de ambiente, acá no se discrimina, tenemos fiestas, tenemos ambientes. Se la van a pasar súper bien, hay de todo para elegir lo que quieran. Muchas gracias, Alex. Bueno, una pregunta, ¿nos puedes dar nuestras redes sociales de Dua Pop y la ubicación del lugar? Claro que sí. En Instagram estamos como Dua-Pop y en Facebook Dua Pop. La ubicación es Bolívarse a Felipe número 6. Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos por favor, ¿qué hay en las noches? ¿Qué pueden encontrar aquí aparte de un excelente ambiente? En las noches tenemos bobos y tenemos dragas. Aparte de que recurrentemente cada semana traemos talentos desde Joan de México. Hemos traído dragas internacionales de Estados Unidos. Entonces hay mucho talento, mucho show. Hoy, hoy horarios y días, ¿qué días abre? Jueves, viernes y sábado, ponemos a partir de las 10 de la noche. Así es, pues ya saben, tienen que venirse para acá porque nosotros nos las estamos pasando genial. Pero tienen que venir ustedes para acá para que vean también todo lo que hay en Dua Pop. Muchas gracias por la invitación. Nos están tratando, nos están tratando genial. Ya tomamos, ya bailamos y a seguirle. Gracias. ¿Qué tal amigos de Turbo Puebla? Bueno, continuamos con más. Oye, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien, es mi primera vez. Y todo muy ameno. Muy ameno, muy polo. ¿Por qué es tu primera vez? ¿De dónde vienes? Soy de Córdoba, Veracruz, pero no he venido. Oye, yo también soy de Veracruz. Ay, hermano, mojada, Maxi. Saca los bolobanes. Y los reyes, por favor, van a vencer. Mira, qué chiquito es el mundo, ¿no? Nada, nada, nada. Oye, ¿cómo te lo estás pasando? Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo te lo están pasando? Padrísimo, yo vine a celebrar mi cumpleaños. Dicen que la noche promete acá, que es el mejor astro. Vamos a ver si es cierto. ¿De dónde son? De aquí de Puebla. Ah, son poblanos. Pues, ¿cuántos cumples? ¿Cuántos crees? ¿Cómo veis? ¿20 algo? 22. Ah, está chavito. Ah, chavito, está chavito. ¿Ya te dieron el regalo o todavía no? No, todavía no. Me gusta que van a buscarlo. ¿Quién te puedo buscarlo? Ay, eso, que regalito. Eso es bueno. Hay que buscar porque ya se encuentras algo bien. Yo siempre encuentro cosas buenas. Oye, invita a la gente que vengan a Dúa. Vamos, así como tú te lo estás pasando bien, invita a la gente a que vengan. Claro que sí, yo los invito a que vengan a Dúa. La verdad es un lugar muy padre, con música muy buena. Un lugar que yo digo, se ocupa aquí en Puebla. Porque no hay muchos en este ambiente, ¿eh? Los grandes rostros, si tú. Y toda la tienda aquí en Dúa. Continuamos con más aquí en el Tour por Puebla. ¿Qué tal amigos del Tour por Puebla? Pues bueno, continuamos con más y me encuentro con Madison. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes después de esta gran noche? Me siento como una reina, así como vengo. Como lo que soy. Muy bien, muy feliz de tener casa llena aquí en Dúa. Oye, cuéntame un poquito, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué es lo que presentas? Me presento en varios estados de la república, a donde me llamen. Pero soy residente de aquí de Dúa Pop. Aquí estamos trabajando viernes y sábado. Pues esta es mi casa, este es mi hogar, mi empresa, digamos. Oye, ¿por qué tienen que venir a Dúa Pop? Digo, a mí yo me lo estoy pasando genial. Pero invito a todas las personas que nos están viendo. ¿Por qué tienen que venir a Dúa Pop? Porque tenemos la mejor diversión, variedad. Aquí puedes ser como quieras ser. No te vamos a juzgar. Te lo vas a pasar súper bien. Tenemos shows de impacto, tenemos mucha variedad, tenemos gogos, drag, tenemos a dragas invitadas de la talla como la más draga e incluso a nivel, vaya, nacional y demás. Oye, cuéntame, ¿qué tiempo demoras en ponerte así de reina, como dices? No lo vas a creer, solo me levanto cinco minutos, chapita y vámonos. ¿En serio? No, me tardo dos horas en producirme. Dos horas. Muchísimas gracias, vemos por la entrevista y a seguir disfrutando. Claro, vénganse a Dúa Pop, chicos. Madison Square Garden. Continuamos con más aquí, en el Turbol Puebla. Hola, hola. Yo soy Pau Ramírez, directora general de Censos Habitat. Y nosotras vamos a estar trabajando con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Hemos creado un programa de mejoramiento del espacio público. A esto le hemos llamado CoCREAR para recrear San Andrés Cholula. Y son una serie de acciones, talleres y actividades enfocadas a conocer y trabajar con la comunidad de San Andrés Cholula. Nuestra meta final es realizar una intervención de organismo táctico, para que el espacio público pueda ser disfrutable para y por todos. Y nosotras. Y nosotras. ¿Qué tal amigos de Turbol Puebla? Pues solo continuamos con más. Oye, ya nos echamos un bailecito. Ya copiamos tantito. No mucho porque estamos en horas de chamba. Por supuesto, tenemos que cumplir con el trabajo, ¿no? pero vamos a echar rostro aquí promocionando el lugar y pues enseñarles un poco acá. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti, Asir? Yo creo que el ambiente, la gente, la verdad se está desplazando. Está relax, no, está como que relax. Digo, a mí me gusta mucho eso como que el lugar no tan no tanto relajo, como nunca más relax. ¿Tú? Yo creo que la temática del lugar que nos está brindando, que es poco industrial acá en Puebla, pues da una gran variedad y lo va a distinguir entre todos los demás, ¿no lo crees? Así es. Oye, vamos a continuar con más entrevistas, los invitamos a que se queden con nosotros, porque continuamos con más aquí en El Tour por Puebla ¿Qué tal amigos de El Tour por Puebla? Y pues bueno, continuamos con más después de del chismecito, de echarnos la copita coqueta, del bailongo ahora con Yasuri. ¿Cómo estás Yasuri? ¿Cómo te le estás pasando? Nosotros ya recorrimos un poquito ¿verdad? Ya como que dimos el rol Claramente, nos hacemos el tour por el lugar y nos hacemos un poco del vistazo que hay ¿Cómo te sientes? Cuéntanos ¿Qué vas a hacer esta noche? Me la estoy pasando de más bebé Estoy muy contenta, muy emocionada Hoy esta noche traemos unos showcitos de alto impacto un show drag que solo aquí en Duapo van a encontrar así que tienen que venir a conocer Oye, por favor, cuéntanos ¿Cuánto tiempo demoraste? Porque nosotros pues estamos como que más, 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 más para allá que para acá de guapos o, o te voy a poner, te voy a poner ahorita en conflicto porque él y yo tenemos como que un este andamos como que en pleito dijimos, yo te gano y tú me ganas aquí le das 10, aquí le das 5, aquí le das 9 Una crítica constructiva Es una decisión muy difícil de tomar Ya tuve este No venga preparada Ya tu Lolita Cortés De 10 a 0 Empieza con mi amigo para que veas que no soy Échalo No, le ponemos un 9 Yo no tengo tanto músculo pero ¿cuánto? Ay, el modelo del modelo Yo te pongo un 9.5 Por 5 te gané Como en el examen Claro, pero por es modelo Oye, por favor, invita a toda la gente que venga a Duapop Ves, vengan a Duapop Tienen que conocer este hermoso lugar Aquí hay dragas, al show drag, hay gogos Hay infinidad de gente y se la pasan muy padre Nosotras sus anfitriones los vamos a atender con gusto Así que no se lo pueden perder Continuamos con más aquí en The Tour por Puebla ¿Qué tal amigos de The Tour por Puebla? Pues bueno, continuamos con más Y ahora me encuentro con Pichardo y Linozka ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la entrevista Hoy a ti te encuentro en todos los eventos ¿Qué pasó? Dije, pero ahora viene diferente ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto saludarte Muy bien, muchas gracias El gusto es completamente mío Y volverte a encontrar es un placer Pues ya ves, la verdad es que tenemos que innovar Y vernos diferentes siempre Entonces esta es otra propuesta de mi drag A ver qué les parece Oye, cuéntanos, ¿qué andan haciendo por acá? Me dicen que hoy van a hacer show ¿Pero qué tipo de show o qué onda? Bueno, nosotras somos residentes de Duapop Aquí venimos a hacer show todos los viernes y todos los sábados Un show como de entretenimiento, de baile Mucho bailarín, mucho concepto, mucha historia Oye, cuéntame ¿Qué tiempo en caracterizarse? Porque de verdad vienen impresionantes Si yo ese ratito me eché como dos horas arreglándome No quiero pensar ustedes Y eso que nada más me puse Dije, pues esto, esto y esto y vámonos Pero ustedes que de verdad es un gran trabajo el que hacen ¿Qué tiempo se llevan en hacer esta caracterización? Pues varía muchísimo, la verdad Por ejemplo, yo me tardo ya en estar completamente arreglada Dos horas y media Dos horas y media Y ella tarda muchísimo menos Que te platique todo lo que tarda ella ¿Cuánto tardas tú? Ya te choque, tú tardas menos Que quién sabe por qué Que ella sí le dedica tiempo Que tú más o menos Bueno, pues yo soy la master del tiempo Porque yo me tardo unos 40 minutos Unos 40 minutos en arreglarme toda completa Oye, aparte déjenme decirles Porque yo cuando entramos dije Oye, me gustó mucho tus cadenitas Aparte el vestuario De verdad que invierten mucho en el vestuario A veces decimos Ay, pues bueno, ya nada más se vistieron Pero de verdad que el vestuario También es parte muy importante Y a veces es caro también Sí, la verdad es que es una inversión Que tenemos que estar haciendo constantemente Que no es nada barata Pero se remunera muchísimo Con la gratificación de la gente Todo lo que hacen Lo que te gusta Haces tú lo que amas Y la verdad es que es muy bonito Pues muchísimas gracias Por último, por favor Inviten a todas las personas Que nos están viendo A que vengan a Dua Pop Que es la verdad un gran ambiente Yo me la estoy pasando genial Pero quiero que por favor ustedes Inviten a que vengan Bueno, la noche apenas comienza También espero que te la pases genial Y queremos invitar a todo el público A que venga a Dua Pop Que nos visite Que se dejen volver Por toda esta magia De los drag queens De los gogos De lo que nos ofrece el lugar Para poder pasar un fin de semana Divertido y muy agradable Muchísimas gracias Gracias por la entrevista Espero el próximo evento Ahí encontrarte Ahí nos vamos a ver Tendlo por seguro Gracias Continuamos con más aquí En el de Turbó Puebla ¡Gracias!